Es un centro especializado en temas de arquitectura, vivienda y urbanismo. Estamos abiertos a todo el público en general, pero principalmente es un centro muy valioso para arquitectos y profesionales del ramo, así como estudiantes universitarios de diferentes ingenierías y arquitecturas. Tenemos diferentes servicios, así ofrecemos un servicio de biblioteca, un servicio de fototeca, cartoteca y hemeroteca. En la biblioteca podemos encontrar todo tipo de publicaciones y estudios no publicados. En la fototeca encontramos tanto fotografías antiguas de Madrid como todo el fondo arquitectónico del patrimonio arquitectónico de la comunidad y parte de fotografía oblicua. En la cartoteca tenemos mapas comarcales, topográficos y fotografía aérea vertical. Y en la hemeroteca contamos con una serie de 90 colecciones de revistas, principalmente de arquitectura y urbanismo. Contamos con un punto de venta que está aquí en el edificio MAUDES 17, en el el público en general puede adquirir tanto planos, mapas comarcales como fotografía aérea. Al centro de documentación se puede acceder por tres vías principalmente, en horario de 9 a 2, a través de la vía presencial, a través de vía telefónica, así como a través de vía internet tenemos una dirección de correo, centrodoc.mmayot.com.ar a través de lo cual pueden enviarnos correos electrónicos que nosotros nosotros solamente contestaremos.